Alcá en Taiwá, build them Mira que el destino No hay que no hay calor Aguantale esta The world's yours Siento el gran placer cuando te nido Siento el gran placer cuando te nido Siento el gran placer cuando te nido Y no puedo más ya seguir así Porque sé también que terminaré Que terminaré en mi vida de ti Que terminaré en mi vida de ti Y cuando se baila y se goza este ritmo Solito para ti Hoy que te vas sin decirme adiós Sin darme siquiera una explicación Nunca imaginé que te ibas a ir Porque tú conmigo eres muy feliz Eres muy feliz Y si me olvidas en otros brazos nunca serás feliz Tendrás el alma hecha a pedazos que hoy te harán sufrir Nadie te amará con tanta ilusión Y sinceramente como yo te amará con tanta ilusión Y sinceramente como yo te amará con tanta ilusión Como yo te amará con tanta ilusión Siempre me decías yo te quiero y te quiero Esta es la hora perfecta Triste de vivir en la soledad Triste llorar mi alma y solo pide al recordar Tuve un gran amor, era mi ilusión Un día se marchó y hoy no lo puedo olvidar Ahora más que nunca yo lo quiero y mucho más Ahora más que nunca yo lo quiero y mucho más Siempre me decías yo te quiero y te quiero Y que me amarías con tanto yo te amé Pero yo ya sé yo solo pienso más en ti Y yo le pido al cielo porque vuelvo a encontrarme Ponte en mi sufrir, ponte en mi llorar Ahora más que nunca yo te quiero y mucho más Ponte en mi sufrir, ponte en mi llorar Ahora más que nunca yo te quiero y mucho más Y el sabor, el sabor de los huevos Muchacha mía, ¿dónde estás? Yo estoy muy enamorado, tan bien desilusionado Porque siempre corteas al pasar Porque eres linda y no te quiere Y más lo soy, más sincero Y celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me amas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me amas más sufrir Llegó la hora, porque el verdadero poder lo tienes aquí ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que tengo fiesta? ¿Quién me va a creer que tengo fiesta? ¿Quién me va a creer que tengo fiesta? Pido que me escuches un momento Y hoy vengo a decirte lo que siento De ti ya me voy, es mi decisión Por más que mis ojos, no es por tu adiós De ti ya me voy, es mi decisión Por más que mis ojos, no es por tu adiós Lo nuestro ha llegado a su final Tu amor ya no tengo que olvidar Por eso me voy, para no volver Me voy de tu lado, que triste estaré Por más que mis ojos, no es por tu adiós Llorarás y oírte a ti Quiero verás cariño mío Dejaste, te alejaste y me engañaste en gran amor Porque todo lo que estoy sufriendo es esta decepción Verás que quien te amó hoy te desprecias invitar Llorarás, la pagarás, llorarás y a mí me enterarás Todo el amor que te entregué, otra gota ya tú, tú ya tú La pagarás, y a mi llorar no volverás Volarás de nuevo, pajarito, nuestro recuerdo es que mi amor La pagarás, y a mi llorar no volverás Vuelo si quieres volar, pajarito, nuestro recuerdo es que mi amor Vuelo si quieres volar, en busca de otras amores dirás Que solo te harán llorar, en busca de otras fronteras dirás Pero sé que volverás Llorarás, y a mi llorar no volverás Solamente necesito un corazón que sea solo para mí Para querer yo solamente necesito un corazón que sea solo para mí Porque el amor cuando es grande y verdadero Nunca permite alguien más que solo tú Porque el amor cuando es grande y verdadero Nunca permite alguien más que solo tú Y si esperé que el tiempo pase hasta aquel fin Yo te encontré, yo te encontré, y al corazón te regalé Contigo quiero estar por siempre para ser La consentida de tu amante corazón No 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 Si te encuentro el camino, solo deberé pasar, porque otro es mi destino Ay, tu cariño malo, ingrato y rellonero, no quiero ni recordarlo Me tocó llorar por tu falso amor, me tocó sufrir por tu falso amor Ay, tu cariño malo, no quiero de ti, nunca te engañé, en cambio tu sí Por tu falso amor, por tu falso amor, por tu falso amor, nunca te engañé Por tu falso amor, por tu falso amor, por tu falso amor, ya te engañé Por tu falso amor, por tu falso amor, por tu falso amor, ya te engañé Mi gran ilusión, te amo y te amaré, con todo mi amor Para ti chicanita Qué linda que eres tú, hermosa como un amor, eres la dueña de mi alma, eres la luz de mi rojo Con tu amor me muero, calma mi pasión, la loca, tú sabes que yo te quiero, eres la dueña de mi Quiero llegar, quiero llegar, quiero llegar a tu vida Mucho te quiero, mucho te quiero, mucho te quiero, mi amor Besar, quisiera, besarte, quisiera, besarte tus labios rojo Para que me alivie, para que me alivie, esta pasión que me estaba dando Y este es tu grupo Nos falta dicha Si señor Qué linda que eres tú, hermosa como una flor Get it off, get it off, get it off, get it off, get it off Hijo mío, porque todo más son las palabras de mi madre Ahora que todo es distinto Al no tenerte conmigo No te dejaré caído, yo te buscaré Aunque seas al fin del mundo, yo te seguiré Si tú piensas que al día tengo otro querer Te equivocas porque jamás yo te olvidaré Nadie habrá como tú, que me haga vivir Solo tú estarás en mi corazón Nadie habrá como tú, que me haga sentir Solo tú estarás en mi corazón Ahora que todo es distinto Get it off, get it off, get it off, get it off Hijo mío, porque todo más son las palabras de mi madre Cervecita, licor amargo Tú eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo Tú eres culpable de mi desgracia Porque por donde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Goza, goza, Pablo Santillán De productores independientes Goza, 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 goza Goza, 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 goza Grita sexy, 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 sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir En Santo Domingo, no tengo un amor Ella es muy bonita, parece una flor En Santo Domingo, no tengo un amor Ella es muy bonita, parece una flor Hijo mío, porque todas son las palabras de mi madre Nunca estar separados y así llegar a ser fin Por tu flor, sería capaz de cruzar La niña en el mar, hasta volar Por el mar, nunca es fin Por tu flor, sería capaz de cruzar La niña en el mar, hasta volar Por el mar, nunca es fin Por el mar, nunca es fin Por el mar, nunca es fin Y ni estar separados y así llegar a este cielo A un lugar paradisíaco Para no compartir en este mundo de loco Para no compartir en este mundo de loco Por tu amor, sería capaz de cruzar La niña en el mar, nunca es fin La niña en el mar, hasta volar Por el mar, nunca es fin Y el mar, nunca es fin ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor, eso es lo que te esperabas Arrepentido, volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Arrepentido, volverás a mis brazos Arrepentido, volverás a mis brazos Me dices que te vas Pues saca Ferti Ferti time Compray time Compray time En el avión que voy viajando Miro el tren ya se me cierra En el avión que voy viajando Miro el tren ya se me cierra En el avión que voy viajando Que me hace falta tu cariño En el avión que voy viajando Que me hace falta tu cariño Miro el tren ya se me cierra 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 Miro el tren ya se me cierra